¡Mierda! Hola, muy buenas. Que dice González Pons que el que los chicos y chicas españoles se tengan que ir a trabajar fuera, a países de la Unión Europea, tiene una lectura positiva. Y yo digo que unos cojones. Además, si formara parte del auditorio al que el señor González Pons y sus amiguitos y amiguitas y compañeros se dirigen normalmente, yo me sentiría muy ofendido porque creería muy seriamente que me están tomando por idiota. Además, el señor González Pons ha dicho que irse a trabajar, que el que los chicos se vayan a trabajar a algún país de la Unión Europea es como estar en casa, estar en tu país. Pues no. Mire, mi país se llama España. Y el que estos chicos se tengan que ir después de que nosotros hayamos invertido un montón de impuestos a otro país a buscarse la vida, significa que esa inversión se pierde. Se pierde no solamente la inversión, se pierde energía y se pierde futuro. Básicamente estamos perdiendo futuro. Ese futuro por el que sus padres han trabajado y por el que sus padres se han esforzado y por el que sus padres han pagado impuestos. Porque señor González Pons, que yo sepa, Alemania no es España. Alemania es ese país que nos está humillando. Holanda es ese país que está siguiendo los pasos y está de acuerdo con Alemania. Austria es ese país que además cree que somos unos vagos. O sea, irse a trabajar a un país de la Unión Europea es irse a trabajar a un país de la Unión Europea, a un país extranjero. Y si usted está tan convencido de que estar en un país de la Unión Europea es estar en país, vaya usted a vivir a Bulgaria, por ejemplo, porque estaría como en su país. Mi país se llama España y es un país en el que yo creo y en el que muchos españoles hemos invertido y no queremos que nuestros chicos se vayan porque nuestros chicos tienen aquí su vida, tienen su país, tienen su formación, se han formado aquí, tienen su familia, tienen sus amigos y deberían tener su futuro. Así que, señor González Pons, siento no estar de acuerdo. Este país que se llama España es un país que nos está pasando un poquito regular por la mierda en la que gente como y tal nos han metido y que nos están intentando hacer ver que es chocolate. No, señor González Pons, este país está como está y la mierda en la que estamos se llama mierda. Bien, vamos a conectar con un corresponsal que tenemos nosotros destacado en Alemania que se llama José, el enviado especial José, que ha testado la opinión de algunos alemanes en la calle y tiene datos muy interesantes. Ahora, José, creo que has estado preguntando, haciendo una encuesta en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que opinan los alemanes sobre si los españoles y los alemanes, por ejemplo, somos el mismo país o somos lo mismo? Ah, pues se descojonan. Ah, pero los alemanes se ríen. Sí, sí, claro. Y además muchísimas veces de nosotros. Ah, pues es verdad. Bueno, ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero no sin antes dedicarle un bellísimo poema al señor González Pons con todo mi cariño, que dice así. Cuando me mientan a Francia me acuerdo de tu presencia porque de Francia a Francisca va muy poca diferencia.